Música 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 En el planeta podremos pelear a nuestros Música 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 Si esto va a funcionar, ya que todo depende de esta pelea. ¿Qué esperas? ¡Muéstrale todos tus po-! ¡Acaba con ese sujeto de una vez por todas! ¡No te quedes ahí! ¿Qué? ¡Oye aquí, tonto! ¡El Gran Vegeta! ¡El Gran Vegeta! ¡No! 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 ¡Yo me voy a encargar! ¡Yo de Kamehaka! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡Beta una vacuna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un sueño! Muy bien, Kakaroto, comienza de una vez. Es tu turno. ¡Sí! ¡Eres muy listo, Vegeta! ¡Me sorprendiste! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, pelearé primero. Conmigo es más que suficiente. Soy aquí, tonto. ¡Eres un insecto! ¡Fuiste astuto! ¡No cabe duda! ¡Fuera, Matichu! ¡Fuera, Matichu, avanza! ¡Avanza! ¡No! ¡Ya! ¡No puedo amar! Señor Goku, hemos pedido el tercer deseo. Y el deseo es que recuperes su energía. Gracias. ¡Gracias, esperas del dragón! Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti, y por eso te admiro. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. ¡Adiós, Maginibus! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.